Muy buenas, amigos de MainStation, hoy tenemos sesión triple, cuádruple y quintuple de Estamos jugando. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien, ahí estamos. Y andamos aquí con Forza, que yo sé que tú eres el experto en conducción de la revista. Afortunadamente a mí no me dan juegos de coches porque si no, no ganaríamos para seguro. Sería un peligro, sí. Pero bueno, Forza Motorsport 5, exclusivo de Xbox One, el primer juego de carrera de nueva generación. ¿Qué tal? ¿Cómo se te ha dado? Bueno, pues nada, hemos dado bastante duro al juego. Ya sabes que es uno de los más esperados de Xbox One, que es un referente. Y la verdad es que vamos a ir entrando. Es una maravilla. A nivel jugable lo que es la simulación que ofrece Forza está a un nivel que no había estado en ningún juego anterior de Xbox 360. Aparte de la calidad gráfica del juego, o sea, 1080p, 60 fotogramas estables en todo momento, con hasta 16 jugadores en pantalla. Y bueno, vamos a poner primero una... Una partida libre. Sí, una partida libre para... Aquí tenemos un menú de configuración donde podemos poner todo lo que nos apetezca. Vuelta, circuito... Bueno, vamos a poner lo básico para que nos dé tiempo a verlo bien. Y vamos a ver los circuitos. Tenemos 14 circuitos con diferentes trazadas dentro de cada uno. Sí, circuito Cataluña está por ahí. Sí, tenemos circuito Cataluña, Spas Franco-Samp. Sí que están muy bien recreados todos, todos con público en tres dimensiones, con una ambientación magnífica, pero se queda un poco corto. O sea, a nivel de circuito sí que llega un momento en el que echar de menos alguno más. Y bueno, vamos a ir a un sitio bonito ahora que hace frío. Vamos a ir aquí a los Alpes, Berneses. Con diferentes trazados, diferentes rutas, ¿no? No veo que nada que el circuito. Sí, pues ya te digo, puedes elegir diferentes trazados dentro de un mismo circuito, que eso le da un poco más de variabilidad a las competiciones. Pero lo que te decía, sí que es cierto que al final se echa un poco de menos más cantidad de circuitos, que puedas ir a más sitios. Y bueno, en coches está bien. Tiene 200 coches, todos perfectamente recreados, con sus sonidos reales, todo bien. Y muy bien modelados, perfectos por dentro, por fuera. Luego lo veremos en Forza Vista porque te permite entrar en el coche, arrancarlo incluso. Ahora creo que el Forza Vista viene absolutamente con todos los coches, no como en el anterior Forza, que solamente venía limitado en número concreto. De hecho, tienes también presentación de información, doblado al castellano perfectamente, que te va diciendo de dónde viene ese coche, la marca. Bueno, aquí vemos el sistema de competición, aunque ahora veremos el modo carrera. Va siempre igual, hay tres trofeos, oro, plata y bronce. Y bueno, como veis, el oro te lo dan simplemente por quedar tercero. Entonces, el reto entre quedar primero y tercero realmente es menor porque no te da un extra de puntos. Y bueno, aquí tenemos la dificultad del Drive Atar. Drive Atar es uno de los elementos más importantes, porque se supone que captura tu comportamiento en la pista y lo hace que los rivales se comporten un poco como tú. Eso es peligroso porque si eres un poco agresivo como yo, puedes ser demasiado agresivo. Se comienza en un burnout, ¿no? Sí, claro, es un poco peligroso y aquí vemos el juego y claro, está la entrada de cabina, es una auténtica locura y tenemos la esta de frenada y bueno, un poco igual. La iluminación es una maravilla y a nivel de partículas y de rotula del coche, pues también va muy bien porque es la nueva generación, ¿no? Como se está llamando. Y Drive Atar, pues la verdad es que funciona genial. O sea, sí, porque una cosa que pasa mucho en los juegos de coche es que normalmente compites contra ti mismo y contra tus errores y contra el crono. Sin embargo, en Drive Atar, con estos Drive Atar sí que son más agresivos, te cierran, cometen errores, no sé, es un poco una jugabilidad más real, no es tan estética como... No es tan artificial, no es una inteligencia más cercana... Sí, no es perfecta y que vayan siempre por su trazada, no, esta gente comete errores y la verdad es que está muy bien. Aún así, bueno, aquí tenemos deshabilitadas algunas ayudas, que por eso el coche patina tanto, para los que quieran más simulación y tal. Pero, como todo juego de coches, tiene un montón de ayudas. Según las ayudas que actives o el nivel del Drive Atar que tú pongas, porque hay que tener en cuenta que hay siete dificultades dentro del Drive Atar, se te penalizará o te darán más cantidad de puntos. Esos puntos, que también aumentarán en el modo multijugador, te dan... Mira, ves, me ha chocado por detrás. Y esos puntos y experiencias, lo que puedes ir ganando, ya te digo, también en el este aumenta. Veo que eres más de vista interior, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te gusta...? Sí, bueno, vamos a ponerlo por fuera. Ahí para que se vea el vehículo un poco. Ya tenemos esta vista, que es desde el capó. Esta, que es la que más me gusta a mí, que es desde abajo. Luego ya es de fuera, si quieres verlo para ver el paisaje. Se aprecia mucho cómo ha trabajado tarde en estudios en el fondo, escenario, cómo ha ido desarrollando... Sí, mira, ves, ahí tenemos... Está intentando chocar, vemos que te aparecen los daños en el lateral. Los daños es una de las cosas que mejor se ha implementado dentro del juego, porque nos permite... Aparte de los daños físicos, de que pueda sufrir el coche por fuera, que bueno, están muy bien, pero no terminan de ser todo lo realista que se esperaba. Sí que los daños mecánicos son una auténtica maravilla, porque te permite ver cómo el coche se ha roto, te falla... Y ahí es donde el mando de Keyboard One es donde entra en... Además, si eres manquísimo, he visto ahí lo del I para rebobinar, que te permite hacer un poco de... Sí, si queremos rebobinar, le damos a I y simplemente volvemos hacia atrás con algún error... No solo sirve por si te sales en curvas, sino también yo creo que para perfeccionar un poco la toma de curvas y demás. Sí, sí, y además lo único que al final en la última curva no está activado, lo digo por si alguno lo ha activado... Quiere trampear un poco. Sí, te dice que nada. Y ya te digo, entonces, con el mando de Keyboard One, la verdad es que es una maravilla. O sea, hasta ahora no había ningún juego, lo suyo, jugar con volantes, está claro, porque es un simulador de coches. Pero en caso de que juguéis con el mando, y más ahora que, claro, los volantes de Keyboard 360 no son compatibles con Keyboard One... Ay, la cosa... Es una maravilla porque la vibración es independiente, vamos a notar las roturas del coche. Parece extraño, pero sí que es como una recreación en tres dimensiones de lo que le pasa al coche. Y si a lo mejor rompemos la suspensión de la parte derecha, vamos a notar que va mal por el mando, empieza a vibrar, el gatillo. También, por ejemplo, si se desgastan los neumáticos del coche, vamos a notar que no hay tanto agarre al entrar en las curvas. Y que, por lo tanto, el gatillo te va más suave y no frena tanto, por ejemplo. Y la verdad es que eso está... Más realismo. Sí, mucho más realismo. Y ahora realismo también en el mando. Sí, la verdad es que es una tinta de maravilla en ese sentido. No huele a rueda quemada, como decían con el prototipo este que tenía Microsoft por ahí que emitía olores, pero bueno. Pero bueno, estuvieron cerca. Y ya te digo, a nivel jugable, la dinámica es un poco la que veis. O sea, hay un máximo de 16 jugadores en pantalla, vamos, contando contigo, y en multijugador igual. Tanto a pantalla partida como online son el máximo 16. El rumoreo es que podrían ser 24. Finalmente se ha quedado en 26, pero la verdad es que va... Se lo reservan para la próxima entrega. Sí, pero va muy bien, no hay ningún problema en ese sentido. Y bueno, ya... Publica ahora en tres dimensiones, completamente trabajado. Sí, sí, es una... Los circuitos están siempre llenos, eso sí, la gente tiene muchas ganas de... Pasión, como el estudio, como tantos estudios que tienen pasión por este género. Una cosa curiosa del juego y que, bueno, va a levantar sus que hablar es la banda sonora. O sea, la banda sonora es muy épica. O sea, estamos hablando de una banda sonora llena de coros, con tambores, violines, todo muy... No sé, yo lo asemejo un poco a Mass Effect o algo así. Entonces, aunque está muy bien, porque al principio dices, te sientes como un héroe dentro de tu coche y tal, pero sí que al final notas un poco que, no sé, como que está un poco fuera de contexto. Te falta un poco de caña, ¿no? Sí, claro, un poco de rock, un poco de algún ritmo, un poco más cañero para los coches. Pero sí que, bueno, aún así está muy bien implementada y habrá gente que le guste. Bueno, seguramente también puedes solucionarlo con Xbox Music, te lo pones ahí con tu banda sonora casera y arreglado. Y a darle. Vale. Otra cosa importante es la aparición de la gente de Top Gear. Top Gear es para quien, seguramente, quien juega este juego, lo sabrá, sí, del automovilismo. Tiene un programa de la BBC Británica y todos los, tanto Clarsson, como May, como Hammond, están en el juego. Tienen sus diálogos, siempre con ese humor británico que tanto nos gusta a los programas. Seguramente sea el programa más caro que hacen en la BBC. Sí, es impresionante el despliegue de medios que tienen. Pues aquí igual, presentan las competiciones, presentan algún coche y, bueno, la verdad es que es una maravilla porque, pues eso, tiene un encanto especial escuchar a esa gente que sabe tanto de coches en tu forza. Esa gente no está doblada, simplemente con subtítulos para que podamos disfrutarlo. Y, bueno, es una de las novedades y de la implementación. Está también el circuito de Top Gear. Y nada, vamos a acabar la carrera ya para poder ver alguna novedad. Forza Vista, me vas a enseñar ahora. Sí, vamos a ir a Forza Vista porque es un regalo para los fans realmente. Mira, ahí vemos, por ejemplo, el destrozo, cómo se quedan también las partículas de goma de los otros neumáticos, la rotura de... Está muy bien. O sea, la rotura está a un nivel... Ahí ya nos dan los créditos. Y, como ves, tenemos ayudas, dificultad de Drive Attack, bonificación y rebobinar. Eso nos da más o menos créditos dependiendo del... O sea, más ayudas, menos porcentajes. ¿De qué más porcentaje de crédito te da el conductor? Mira, hemos subido de nivel. Decir que se puede... Se puede también realizar micropagos. El micropago se puede utilizar bien para subir de nivel más rápido, que se llaman empujes. O bien se pueden utilizar para comprar coches. Tenemos que decir que Forza parte de la base de que todas las competiciones están abiertas. Y todos los coches están abiertos. Todo desde el principio. Desde el principio. Lo único que tú necesitas es realmente dinero o créditos del juego para comprar esos coches y poder acceder a distintas competiciones. Y desnivela es un poco la jugabilidad. Es como aquello de sacarte el carnet en el pueblo este donde te lo regalaban. Claro, el problema, vamos a ver primero si quieres el menú de carrera para que la gente vea un poco cómo funciona. Y tenemos nuestro coche y es donde vamos a ver vista. Mira, si quieres te enseño un poco primero lo que es... Bueno, vamos a entrar primero a la selección de liga y aquí es donde está el menú. Estas son todas las ligas que habrá abiertas y en cada una de estas que son conocidas como ligas habrá series. Dentro de cada serie hay diferentes carreras. Por ejemplo, en esta es tipo de coche. Entonces cuando tú entras a la competición... Utilitario antiguo, muy acorde a la crisis. A los Walter White. Y nada, luego tienes competiciones mucho más potentes. Y bueno, ahí dentro de cada una puedes ir eligiendo y haciendo lo que tú quieras. Ese es el tema. Que si tú tienes capacidad para comprarte un coche con fichas, que es como se llama el micropago, pues realmente puedes hacer a cualquier competición desde el primer momento y no tienes una progresión dentro del juego. Y luego tenemos Forza Vista. Vamos a utilizar mi coche, que es el que me he comprado. Y como veis, fácilmente, moviéndolo con el gatillo, puedes... ¿Tiene integración con Kinect? Pues no lo sé. Yo tendría que verlo, pero es posible. Porque el manejo es muy sencillo. Por ejemplo, puedes abrir el maletero o abrir todas las puertas. Tienes por ahí abrir todo. Sí, pues por ejemplo, ves, si le das ahí directamente, entras a una explicación donde te empezará a dar datos. Y luego ya lo más espectacular es, por ejemplo, abres el coche y entras al coche. Entras al coche, cierras la puerta. Y puedes arrancarle el coche. Hemos dejado el maletero abierto. Puedes arrancar el coche. Pero como veis, es todo del... ¿Ves? Ahí ya está arrancado. Y aceleramos con el coche. Que es el mayor placer que puede sentir una persona cuando se sube a un coche de esta categoría. Y aceleras todo lo que quieras, como si fueras... Luego el interior también le tienes. Puedes dar información del interior. Como ves, texturas en alta definición. Un diseño muy cuidado. Un diseño muy, muy cuidado. Ahí tiene un trabajo casi de chino. Sí, sí. Es un trabajo increíble. O sea, se demuestra que tienen muchísimo cariño por los coches y que, aunque son solo 200 coches, que es un número muy reducido, la verdad es que es una auténtica maravilla. Si salimos del coche, otro de los aspectos importantes que siempre ha tenido Forza es la capacidad de personalizar el coche. Aquí tenemos la capacidad de cambiar llantas, simplemente. Bueno, aquí nos avisan de eso, que podemos cambiar la rueda, el aelerón y los parachoques. Está hablando ahora la chica, que no nos deja entrar, ¿vale? Y ahí, pues, podemos cambiarlo, cambiar, por ejemplo, el alerón del coche. Y aquí, en directo, lo vamos viendo. También podemos cambiar el color. Como te voy a enseñar ahora el color, tú que eres un hombre de diseño y con clase. Aquí puedes pintar tanto las ventanas, como las llantas, como el coche en sí. Sí, tintado. Sí, atento a los colores, porque tenemos la clásica gama de colores. Como veis, todo es... No hay nada de tiempo de carga, todo va fluidísimo. Color postfabricante también. Color de fabricante, que es lo que nos ofrece en este caso Mercedes-Benz. Y luego tenemos colores especiales. Madre mía, ahí tienes uno de Metal Gear. Claro, aquí tenemos ya cosas... Y el retro. Cosas mucho más clase. Y un poquito de infiltración, un esto digital. Muy Minecraft. Sí, uno que te va a gustar. Un cromado, que es el que te gusta bastante. Mira, aquí tenemos un cromado de oro también. Y el que más me gusta a mí, sin duda, es el de madera. O sea, yo un maderita... Lo que pasa que da pena sacar un coche y terminar la carrera después. Sí, sacarle así el garaje da un poco de pena. Vale, mira, otra cosa que tenemos, Enrique, es la capacidad de personalizar el coche a nivel de rendimiento. O sea, algo muy importante. Aparte de lo de pintar, que aquí se amplía. Porque tenemos también el tema de vinilos y tal. Que, bueno, ya sabes que la comunidad Forza es muy prolífera haciendo este tipo de contenidos. Y luego hay diseños que son una locura. O sea, muy, muy buenos. Y tenemos la mejora del coche. Tenemos la típica mejora rápida, que automáticamente, según la categoría de coche que queramos. Que es la típica de Forza, A, B, C, D, tal. Pues nos mejora el coche. Pero luego tenemos mejoras de motor, mejoras de plataforma y de manejo. Para ir más detallado a más. Claro. Tú entras, por ejemplo, en ruedas y te permite elegir la goma. La llanta, el diámetro. Y, bueno, ya cosas más técnicas. Pues igual, suspensión, frenos. Y luego ya puedes probar todas las piezas que montes. En el caso de que las hayas montado, si quieres. Y luego tienes la capacidad de, aquí ya, como un purista auténtico. Ahí ya en ambos, casi conversacional todo. Claro, relación de marchas, que te actualiza además en el momento. Según lo vayas haciendo, tienes una actualización. Y, bueno, esto ya para trastear la gente que le encanta la mecánica. O que quiere dejar su coche perfecto. Pues tiene esa última acción. Y ya para finalizar, te voy a enseñar los coches que hay. A ver cuál te comprarías tú. Mira, tenemos este para ir a por el pan, que está muy bien. Está muy bien. O sea, para carlos es complicado, pero bueno. Sí, pero... Y nada, aquí tenemos todo. Irían... Tenemos diferentes filtros para organizarlos. Tenemos, bueno, coches míticos de la Fórmula 1. Aston Martin, Ferrari, todo. Hay todo tipo de coches, como vemos aquí. Con cientos vehículos, recuerda que se amplían con el Season Pass a 60 vehículos más. Efectivamente. Hay un pase de temporada que son 50 euros y que tiene 6 packs de coches. Y bueno, pues veremos a ver... O el primero que se ha anunciado, uno de los primeros, es la Ferrari, que es uno de los coches insignia de Ferrari para este año. Y bueno, como ves, todo lleno de coches, muchas horas de diversión, la mejor simulación que podemos encontrar a día de hoy. Así que nada, ya nos quedamos aquí echando una carrera tú y yo en pantalla partida. Sí, ahora ponemos una pantalla partida y... Y a darle un poquito. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que ofrece Forza. Así que nada, habrá más. Estamos jugando. Después vamos a seguir con otros cuantos vídeos esta semana. Así que os esperamos. Venga. Hasta luego. Gracias.